La coyuntura nacional con Luis Herrera, a quien le damos la bienvenida. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, señor. Qué gusto. Bueno, a ver, en estos momentos la gente está un poco mareada, porque son varias aristas, o sea, son varios puntos que involucrarían al presidente Castillo. Uno de los principales puntos, obviamente, es el que tiene que ver con el de los testigos y las investigaciones que han ido saliendo en las últimas semanas a través de los programas periodísticos. Hay unos audios que se escucharon, de ahí se partió todo, pero, obviamente, según tengo entendido en la fiscalía, habría documentación también que comprobaría estos presuntos delitos de Castillo. Ese es uno de los puntos. Vamos a desarrollarlo por partes. ¿Por qué? Porque hay una crisis que yo estoy observando, que es esa de ahí, más la social, porque esto está trayendo consecuencias también en las personas, en la psicología de la gente, porque hasta ahora no se entiende, no se tiene nada claro tampoco sobre los hechos. Y otra también la economía, obviamente. Por supuesto. Vamos a partir de lo cual tú consideres que es lo que primero debería de desarrollarse, ¿no? Lo que pasa es que a nivel general se considera que para que exista gobernabilidad, para que exista un buen gobierno, tiene que haber tres elementos puntuales. Tiene que haber un gobierno legítimo, legítimo en su proceso de elección, legitimado en sus acciones y con una gestión pública eficiente. Ahí quiero detenerme. Cuando tú mencionas que tiene que partir un gobierno legítimo, ¿estás dejando entrever que este gobierno podría ser ilegítimo? Lo que pasa es que eso es gravísimo. Y lo digo, ¿por qué? Porque esta estructura, que es típica de cualquier, en cualquier modelo de gobierno, como digo, cualquier buen gobierno se sostiene en estos tres pilares. Legitividad, legalidad y resultados de gestión. Entonces, en este año, lo que hemos visto, primero, es que no tenemos resultados de gestión. Y eso se siente de manera efectiva en el bolsillo del ciudadano. O sea, estamos viendo como nunca el regreso de la pobreza, el regreso de la medicidad. Hay mendigos debajo del metro de Lima. Pero lógico, o sea, ¿qué pasa? Ya no es una excusa decir que el producto de la post-pandemia estamos en problemas. Ya no podemos vivir con esa letanía, con ese discurso, más tiempo. Porque ya pasó más de un año en que se aperturó la economía y donde debió recuperarse la confianza necesaria para dinamizar la economía y regresar, por lo menos, a los niveles que teníamos pre-pandemia. Lo que sí podríamos estar de acuerdo es que la pandemia coincide con una movida a nivel latinoamericano en donde la mayoría de líderes de la región son de una corriente que responden afuera. Lo que sucede es que políticamente ya, a nivel general, existe como se llama este famoso péndulo. En los años 70 tuvimos en Sudamérica una mayor cantidad de países con gobiernos de izquierda que tuvieron resultados económicos desastrosos. Y eso movió el péndulo hacia el lado de lo que luego se conoció como los gobiernos liberales y que en el Perú fue representado en los 90 con las decisiones que tomó el gobierno del presidente Fujimori. Supongamos ahora que este gobierno sea legítimo, porque también lo de la ilegitimidad no se puede descartar. Eso la fiscalía lo tiene que ver. Lo que pasa es que al no tener resultados, un gobierno se vuelve ilegítimo cuando el discurso que señala ya no es creíble. Y en este caso, el gobierno del presidente Castillo ha perdido rápidamente la creibilidad porque el problema de las acusaciones de corrupción salieron muy rápido a partir del descubrimiento del tema de que despachaba en Zarratea. Y quisieron cortar la raíz desde un inicio diciendo que por qué se tenían que filtrar investigaciones de la fiscalía a la prensa. Entonces, pierde la legitimidad rápidamente porque dice, ¿qué pasa con este presidente? Que está despachando de manera oculta y en horas nocturnas. Y no es un hecho aislado. Comienza a salir una serie de reportajes que comienzan a desnudar este estilo de gestión que es un estilo de gestión oculto, sombrío, que uno dice, caramba, ¿qué es lo que está buscando? O sea, ¿por qué se oculta? Cuando la esencia de la legitimidad de un gobierno es su transparencia. ¿Por qué se ocultan esos 20 mil dólares en el baño, por ejemplo, para los ascensos, seguramente, o qué? Hoy día, por ejemplo, hoy día ha hablado el ministro de Defensa y ha señalado que, por ejemplo, que una de sus acciones es cerrar la agencia de compras de la Fuerza Armada. O sea, ¿qué es lo más crítico y es lo más grave que puede haber dicho? Porque en materia de gestión pública... Cuando las Fuerzas Armadas los están apoyando. No, pero sobre todo... Eso que se ha podido ver en el desfile, por ejemplo. Sobre todo, si algo busca el ciudadano, es honestidad en la gestión del gobierno. Y la honestidad en gestión del gobierno, hay que tenerlo claro, está en la honestidad en la gestión de los recursos públicos. Porque ¿dónde está la corrupción? La corrupción está donde está el dinero público. Entonces, la agencia y todos los mecanismos que se buscan es para controlar y supervisar los mecanismos de compras públicas. Luis, vayamos con los casos ahorita que están en la Fiscalía, que son cinco, tengo entendido, carpetas. Así es. Vamos a irlas enumerando, porque yo me pierdo. Yo tengo ahí varias. O sea, yo sé los ascensos, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, también de, ahora, Anguía, ¿no? La Alcaldía. La Alcaldía, ¿no? Lo de Anguía. Y tenemos también el tema de Zarratea, que es otro más. Es el tema del transporte. El tema del exministro de Transporte, Juan Silva. Y ahora se le suma uno más. También tenemos obstrucción a la justicia. Obstrucción a la justicia. Correcto. Entonces, uno dice, caramba. Es insostenible. ¿Esto es coincidencia? Claro. No, esto es una conducta permanente. Ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos con el tema, con esta historia que nos cuentan, demuéstrame la prueba. Pero eso realmente, en el marco de lo que es el derecho, y sobre todo el análisis de las pruebas, realmente es, vamos a decirlo, es una tontería decir estas cosas. Porque a nivel probatorio hay dos tipos de pruebas. Pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas directas, pues, es cuando lo tienen firmado a la persona, ¿no? Cuando encuentran a la persona con el muerto. Claro, pero aquí estamos hablando de pruebas indirectas, que ya una prueba indirecta puede ser un criterio. Pero un conjunto de pruebas indirectas ya es una prueba. ¿Consideras, Luis, que parte de una torpeza de parte del presidente, una experiencia de malos asesores que tiene alrededor? Yo no creo, ¿no? Porque finalmente el presidente Castillo, supuestamente, es maestro. Y no creo que un maestro no se dé cuenta de lo que está haciendo. Un razonamiento lógico simple. Si me están investigando, ¿no? Desde el punto de vista de mi defensa, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que el caso que está armando la Fiscalía en mi contra no es cierto. Por ejemplo, si... ¿Y Spinoza está ahí luchando? O sea, si me dice que yo me he reunido, tengo que demostrar que no me he reunido. Si me han demostrado que he recibido dinero, tengo que demostrar que mi patrimonio viene de fuente ilícita. No, no solamente me puedo basar en el tema de decir, no me pueden acusar porque el 117 no lo permite. Y consideras que el abogado Benji Spinoza, siendo tan joven, se ha metido acá en un problemón porque para hacer de su carrera, pues, algo que él pensaba que lo iba a llevar a la palestra, de repente lo puede terminar. Yo como abogado, yo como abogado respeto el trabajo del colega. Porque el colega está planteando su estrategia. Es un tema de la decisión que él ha planteado en función también a la información que su cliente le da. Entonces, el respeto del trabajo del colega, podemos discrepar o no, pero respetemos la estrategia que él está planteando. Es su trabajo, es su trabajo. Él tiene que cumplir ahí. Cosa distinta de lo que hace un ministro. Porque, por ejemplo, es que en la última entrevista, yo quisiera escuchar a un ministro que asume su cartera diciendo en su primera entrevista qué políticas son las que va a impulsar en su sector. No saliendo a defender al presidente de una acusación y de una investigación de este penal. ¿Se refiere a Salas y Chero, por ejemplo, que son dos de los que han sido siempre jodidas congresistas? Chávez. Y Betsy Chávez. Pero Betsy Chávez se reunió con el presidente Castillo, ¿no? A altas horas de la noche ahí en su departamento. Lo que pasa es que un ministro de Estado tiene un sector a cargo y tiene que cumplir objetivos. O sea, tiene políticas a su cargo y tiene objetivos rápidos que cumplir. En el caso de turismo, por ejemplo, reactivar el sector. Ya hemos escuchado los reportajes en Cuelas, por ejemplo, cómo está sufriendo el sector producto de la falta de dinamismo. Y así en justos. Y lo que ha dicho Salas es que no, que cómo se podía solucionar en los primeros meses que él había tomado justo el mando del ministerio que cómo se iba a solucionar el plan de la escuela. Ese no es el hecho. Lo que pasa es que yo le diría al señor Salas que el señor Salas no conoce gestión pública. Porque justamente en gestión pública el éxito de la gestión es tomar decisiones rápidas para el corto, mediano y largo plazo. No hay buenos gestores en ninguno de los ministerios. Es lo que estamos viendo. Y ahí justamente viene el tema de por qué se pierde legitimidad rápidamente, porque no hay resultados. Entonces, ahí ya viene el último pilar. Lo que acaba de señalar con respecto a lo que presenta el señor, el investigado Samuel Villaverde. Si ya está en discusión inclusive la legalidad del proceso de elección, entonces estamos en una situación insostenible. Y otro tema que a mí me preocupa es el Congreso de la República, porque claro, obviamente ellos son elegidos por el pueblo. Son los representantes, los padres de la patria, entre comillas. Y vemos que estamos nosotros frente a un gobierno en donde se nos pasean con las investigaciones, con los audios, con las idas y venidas, con entredichos. Con un presidente que está cuestionado hasta los huesos. Y hasta el momento nadie del Congreso de la República puede hacer nada. Hay una presión. Yo creo que lo que pasa es que no quieren hacer nada. Yo creo que la alianza tácita que existe entre un sector del Congreso y el Ejecutivo es más que evidente. Entonces, esta alianza tácita es la que evita que se alcance la cantidad de votos que la Constitución señala para el tema de la vacancia. Esa alianza es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque, primero, como son congresistas que no tienen, primero, lealtad a sus partidos, no tienen lealtad a sus votantes, lealtad que tienen a sus propios intereses, seguramente. Entonces, por eso es peligroso. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Qué es lo que...? A ver, claro, la corrupción esto siempre, y eso sí no se puede negar, pero hemos llegado ya a unos niveles ya que son descalados totalmente. Lo que pasa es que hoy día estamos viendo el resultado de 30 años de desestructuración de los partidos políticos. Nosotros, en los últimos 30 años, lo que tenemos son partidos familiares, partidos familiares con apellido, ¿no? Donde el que manda es el líder de la familia. No tenemos partidos que hayan escrito una visión de lo que quieren del Perú para los próximos 30 o 40 años. Perdón, cuando dice líder político de familia, lo dicen por alguno en especial, porque hay varios, por ejemplo, cuestionados, ¿no? Bien, tenemos el fujimorismo. Chotano mismo, que le dieron la mano y después le citaron. Tenemos la familia Acuña, tenemos la familia Luna. O sea, son partidos importantes, pero la pregunta es, ¿dónde está escrito cuál es la apuesta de país que tienen? Es una pena, por eso digo, mientras nosotros, el pueblo, no la ciudadanía, no la estamos pasando bien. Estamos psicológicamente golpeados con el COVID. Y ahora, con esto, con este tema político y económico, y más aún, sin un futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar. A eso me refería, y tengamos en cuenta algo, ¿no? Bueno, esta elección del 21 fue una elección donde el impulso principal del voto era la búsqueda del cambio. Porque si algo generó el tema de la pandemia es que demostró, en su máxima expresión, la ineficiencia del aparato público para atender temas como, por ejemplo, el tema... ...cientes y corruptos de los últimos 30 años. Luis, y esa reforma electoral, esas reformas que mandó Vizcarra en su momento del sí, no, sí, no, eso también le hizo mucho daño al Congreso de la República y al Perú. Yo publiqué en su oportunidad un artículo que hablaba justamente del golpe de Vizcarra, porque en mi caso siempre consideré, y siempre he considerado, que la acción de cierre del Congreso fue un golpe realizado por Vizcarra. ¿Inconstitucional? Inconstitucional y avalado por un tribunal constitucional que en su momento forzó la figura jurídica. Y el problema es, y esa es una de las desgracias del país, cuando el derecho se pone a disposición del poder de turno. Cuando el derecho no mantiene los principios básicos de manera continua, llegamos a las situaciones en las que nos encontramos ahora. Se quisieron hacer cambios, pero cambios que favorecían algunos, por ejemplo, en el sistema judicial. Sin embargo, ¿consideras que el sistema judicial ha tenido algún cambio en los últimos años o no? Se pretendió hacer el cambio en el 2004, pero ya vemos que uno de los grandes problemas de la inseguridad ciudadana es justamente lo que se considera el relajamiento de la capacidad de sanción del Estado. Por ejemplo, en el caso del Código Procesal Penal, lo que se siente en general es que el Estado ha perdido esa fuerza de imponer la sanción, porque ahí vemos cómo la policía interviene delincuentes y después sale por lo que se considera un exceso de garantismo. O sea, en un momento el Código pareciera que protege más al delincuente que al ciudadano. Entonces ahí tenemos un severo problema que tenemos que cambiar rápidamente, si es que realmente queremos entregarle al ciudadano tranquilidad en el día a día. Hay una facción también que no quiere que Ina Boluarte, en caso Castillo, la cosa empeore y se vaya, que Ina Boluarte asuma el poder. ¿Tú consideras que Ina Boluarte también debería ser inhabilitada en el Congreso de la República por esta comisión que se está demorando con el señor Raimundo? Yo lo que considero es que los congresistas que incumplen la norma, que violan la Constitución, tienen que ser sancionados, eso no está en discusión. Lo que sí diría es que tenemos que pensar en este momento desde la oposición, o Dios sugiero que desde la oposición, se tiene que pensar en este momento en función a país. ¿De qué manera salimos de la forma más rápida de esta situación de desmoralización general, de desconfianza general que está generando el gobierno del señor Castillo? Bien. Ahí mi productora justo me está haciendo unas indicaciones con los dedos porque me dice que ya no hay mucho tiempo. Pero, Luis, me ha gustado que hayas venido acá a nuestros estudios para poder conversar y quizás en algún otro momento seguir dialogando sobre otros aspectos también. Se nos ha quedado de verdad mucho en el cuaderno para poder, en muchos temas para conversar, pero una cortita nomás. ¿Para ti cuándo se iría a Castillo? ¿O no se va? ¿O se queda hasta el 2026? La verdad, en este momento, todo depende de la eficiencia y del alcance de la actividad que realiza el Ministerio Público. Si el Ministerio Público... La fiscal Benavides piensa que está desarrollando un buen trabajo hasta el momento... Yo creo que el Ministerio Público en este momento, después de años, está recuperando el prestigio que debe tener, está realizando un trabajo de investigación adecuado. Esperemos que nos presente su caso armado, ¿no? Para que no pase también lo que está pasando en otros casos. ¿Y dónde debería estar Soray Dávalo? ¿Está pasando Piola? Es que justamente, ya vimos que años anteriores hemos tenido casos sumamente conocidos, pero que ahora que acusan, les devuelven la acusación. Entonces, esperemos que los fiscales en este momento estén realizando su trabajo y su teoría del caso de la mejor manera. Estoy seguro que sí. El gabinete de guerra, ¿no? Tú hablaste del gabinete de guerra. La verdad es que es un gabinete de guerra lo que acaba de nombrar, claro, de nombrar el viernes, ¿no? Como siempre, esperando el fin de semana para amargar, parece el fin de semana, ¿no? El sábado, el domingo, qué horrible, qué estétrico. Si realmente el presidente Castillo, en un momento de reflexión, hubiese pensado en el país y hubiese cumplido el tema de un gabinete de ancha base, debió haber hecho un pacto político con los partidos para poder nombrar ese gabinete y devolverle la estabilidad del país. Yo entiendo que no lo ha hecho porque la presión que tiene es demasiado y muchos deben saber que el día que dejen el poder van a perder esa protección y van a estar a expensas de la acción judicial. Luis Herrera, abogado, analista político, está con nosotros. Muchas gracias. No, usted.